Una anciana de 85 años de edad vive en soledad. Ella asegura que la vida cada día se vuelve más difícil y por eso necesita una mano amiga para poder sobrevivir. Conozcamosla a continuación. Una vara de bambú se ha convertido en su único soporte para poder caminar. Su casa, ubicada en la colonia Harrison, en San Jacinto, luce completamente vacía, pues el río Azelguate se lo llevó todo. Todo. Todito, las mesas, la cocina, la cama, de dejarme sin nada. Mi nietecito anda provocándose esto. La violencia le arrebató a sus cinco hijos, dejándola en soledad. Las enfermedades se están apoderando de su cuerpo y necesita un diagnóstico certero para poder recuperarse. De la canilla, aquí que miro hacia el mareo así, yo necesito una ayuda, fíjate, que no lo tenemos. Don Manuel Orellana, vecino de Doña Lucía, llega todos los días a su hogar para brindarle ayuda con lo poco que tiene. Sin embargo, asegura que no es suficiente y que necesita otras manos altruistas. Nosotros como vecinos, igual, siempre queriendo ayudar, entonces hemos visto la necesidad de apoyarla y que vean los que estén interesados, que le puedan ayudar a ella. ¿A ella le cuesta caminar también? Le cuesta caminar, así es. Entonces, es más, también le parece un poco sordita. Si usted desea ayudar a esta humilde mujer, puede hacerlo comunicándose al número 7951-3944. Seguramente, ella se lo va a agradecer. Con imágenes de Daniel Acevedo, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.